Da-din-da-da-da-din-da-da Siñe tai ne kai bai amakdo, siñe sastigo ben uido. Siñe tai ne kai bai amakdo, siñe sastigo ben uido. Ooi poi, ooi so gollo so malo ti ganao. Ooi poi, ooi lokoi so gollo ti ganao. Krami ai kho loo uto sa nao, vaya amakdo goa chiri o sa nao. Krami ai kho loo uto sa nao, vaya amakdo goa chiri o sa nao. Yombet haka bori, yombet haka bori, yombet haka bori, yombet haka bori. Ooi poi, ooi lokoi. Krami ai khali, yombet haka bori, yombet haka bori. Ooi pao, siñe tai ne kai bori, yombet haka bori. Puey, 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 Sogolo, Chabe, Rabe, Naipo Puey, 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 Lokhoi, Khaaduji, Munduji, Naipo Puey, 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 Puey ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!